Ella te dice que se acuesta bien temprano, que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, que muestra una masa al frente que a las tres de la mañana, clama en línea con hija Ella te dice, que ya soy el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana y no te dice que recibe a las tres de la mañana Ella quiere, que la arranque al oscuro, luego yo se ve como se recambió Ella te dice, que ya soy el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana y no te dice que recibe a las tres de la mañana Ella te dice, que se acuesta bien temprano, que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, que muestra una masa al frente que a las tres de la mañana, clama en línea con hija Ella te dice, que ya soy el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana y no te dice que recibe a las tres de la mañana Ella quiere, que la arranque al oscuro, luego yo se ve como se recambió Tu cual es la mejor, conmigo ella pierde el control Ella quiere, que la arranque al oscuro, tu cual es el disco con quien recambió Tu cual es la mejor, conmigo ella pierde el control Ella quiere, que ya soy el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace papel de niña sana y no te dice que recibe a las tres de la mañana Y esto es cubia callejera Y se va y va Con los parlantes y la vida De la calle De la calle La calle La calle Récord Concord